Han terminado las leyendas urbanas, pero sin duda alguna en sueños pueden respirar. Pero será fundamental darle atención a un nuevo mal, brillante es su luz, escondida en vanidad. Ruedan como monedas las cabezas de quienes les tratan de pagar, el infortunio y la justicia de otros quieren comprar. La oscuridad no se tardó, su amor nos miró para poder tomar acción, su deber era intentar romper el borde más. Borges no, halló y ayuda pidió a una flor. Sin notarlo está, desatando más caos del que puede comprender. Sin notarlo está, destrozando la línea entre lo que aquí es real y lo soñado. Cuando todo lo pierdes y te caes de rodillas sin fe y se marcha, tu sonrisa, la pobreza llegó. Pero será fundamental darle atención a un nuevo mal, brillante es su luz, escondida en vanidad. Ruedan como monedas las cabezas de quienes les tratan de pagar, el infortunio y la justicia de otros quieren comprar. La oscuridad no se tardó, para deducir el ser de truco y su ilusión. Perdedores ya no pueden existir perdón, si ella a su acto brinda intermisión. Las estrellas hoy nos cantan llenas de egoísmo. Las estrellas nos advierten de un llanto a venir. Pero será fundamental darle atención a un nuevo mal, brillante es su luz, escondida en vanidad. Pero la que tiene usted frente de pie no es otra que la creer, pero es la pretensión y la elección que no quiere ser. 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 Me rendiré, yo algo más hallaré, que la dicha me pueda atraer Pero será fundamental, dar la atención a un nuevo mar Brilla que es, yo no lo escondida en pared No hay tan como ponerlas, las cabezas de quienes de nada me parará El infortunio y la delicia, los pros quieren comprar El infortunio sonríe y la policia aprende a sonrar Cuando todo pierdes y te caes de rodillas Sin fe, más se queda la sonrisa, la riqueza llegó La oscuridad nos observó, claro nos juzgó, un cambio ella percibió Y Xion ahora puede sonreír, jugando entre flores y también entre ángeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!